Batería o acumulador automotriz ¿Cómo saber si aún funciona? Rápido y sencillo Uno de los factores más importantes para todo técnico en electricidad automotriz y cualquier aficionado es conocer la carga de una batería o la carga que debería tener una pila Aquí estamos cargando la batería y nos está aportando un voltaje de 13 voltios nuestro cargador Sin embargo si desconectamos el cargador y medimos el voltaje de la batería nos debe de aportar alrededor de 13 voltios o 13.5 voltios Una batería nueva en buen estado debe tener un voltaje de 13.5 voltios aproximadamente Entre 13 a 13.5 voltios La carga de una batería es aceptable y está en buen estado Cuando ustedes cargan una batería y la batería no llega a 12 voltios o solamente llega a 12.5 voltios Eso quiere decir que su batería ya no sirve y necesitan reemplazarla Esta batería apenas está buena No está muy buena Y hay varios trucos para revivir una batería Por ejemplo yo sé que a esta batería le falta electrolito Y no es necesariamente porque le falte agua Sino que hay que quitarle agua de la que tiene o dejar que se evapore y agregar ácido de batería del que venden en donde venden refacciones o baterías ya que esta pila no está en buen estado Pero yo sé que se puede revivir si le agrego ácido de batería Se le deja que se le evapore o se le saca agua ya que trae más agua que ácido y se le agrega un litro de electrolito para baterías Pero por lo pronto el carro si está arrancando con ella Y si no hay pérdida para prenderla a empujón y dejar que llegue a alguna parte Vean el voltaje que tiene no es aceptable Su voltaje tiene que ser entre 13 a 13.5 voltios Vamos a dejarla que cargue Como aficionados en electrónica les conviene fabricarse un cargador como este Ahí están apareciendo los links para que lo fabriquen Continuamos con el video Ahora que Si me permiten un consejo En AutoZone te cargan las baterías totalmente gratis y puedes comprobar si funcionan Son personas extremadamente amables y gentiles AutoZone Jet in the zone